Hoy ha llegado esta realidad. Hoy ha pasado tantos años para que se haga realidad esta obra de Alcantarillado. Como dijo el señor alcalde, esta obra no se ve. Queda en el suelo, enterado. Ahí se encuentran miles y miles de dólares. Esta obra es de toda la comunidad. Chicos, señoras, jóvenes y señores, nos ha ayudado en esta minga. Hemos trabajado todo. Hace siete años esta minga está concluida. Les he venido a brindar mi amistad y hoy les entrego lo que ustedes soñaban.